A continuación vamos a ver cómo se califica una tarea a través del método de calificación simple. Primero debes entrar a la tarea y encontrarás el espacio del sumario de calificaciones en el que encontrarás el número de alumnos que han participado, el número de borradores que has recibido, el número de tareas enviadas y aquellas que están pendientes de calificar. También podrás ver cuál es la fecha de entrega y el tiempo restante para que finalice ese periodo. Para calificar debes acceder a ver calificar todas las entregas. El calificador te muestra varias opciones y posibilidades. En primer lugar puedes realizar varias acciones, descargar todas las entregas o acceder al libro de calificaciones. Como ves, en este listado aparecen todos los datos de los alumnos así como todo lo relacionado con la tarea entregada, desde la fecha en la que se ha hecho la entrega, hasta los comentarios que el propio alumno haya podido realizar, así como el archivo o texto en línea que se haya entregado. En este caso, por ejemplo, podemos visualizar el texto en línea que el alumno ha entregado de forma previa a realizar la calificación. En el calificador también puedes configurar otras opciones. Por ejemplo, si deseas que se notifique o no a los alumnos que se ha llevado a cabo la calificación. También puedes bloquear las entregas ya realizadas o bien desbloquearlas para que se pueda subir alguna nueva versión. Puedes modificar la entrega que ha realizado algún alumno al estatus de borrador y también puedes ampliar el plazo de tiempo para esas entregas. También entre las opciones podrás seleccionar el número de tareas que quieres visualizar por página y también indicar a través de un filtro si quieres ver las tareas enviadas o las tareas que requieren calificación. Por otra parte, podrás activar o desactivar la calificación rápida. La calificación rápida te permite calificar directamente en este espacio sobre el calificador al tiempo que añades comentarios de retroalimentación para los alumnos sobre la entrega de su tarea. Si no deseas utilizar la calificación rápida, puedes desactivarla y acceder a cada uno de los espacios de calificación de los alumnos a través de este icono de calificación. En este caso, nos muestra los datos del envío de la tarea de uno de los alumnos y nos enseña el comentario que ha realizado el alumno en la entrega. Podemos añadir un comentario por nuestra parte y también añadir la calificación, que en este caso es una calificación sobre 100. vamos a darle una calificación de 80, lo que supondría un 8 para el alumno y vamos a añadir comentarios de retroalimentación. En este caso, podemos decirle que el ejercicio es correcto. Igualmente, configuramos la opción de notificarle al alumno que la tarea ha sido calificada. Guardamos cambios y podemos continuar. El calificador nos muestra la calificación que ha obtenido el alumno, nos dice que ha sido calificado y también nos aparece la información relativa a nuestros comentarios y los comentarios de retroalimentación en el propio calificador podemos realizar otras opciones, como son actualizar la calificación, ampliar el plazo o revertir la entrega a borrador. Una vez acabado el proceso de calificación, en este espacio para la calificación simple de tareas, puedes acceder al libro de calificaciones o calificador general, donde aparecerán el resto de tareas, actividades o exámenes por los que van a ser evaluados los alumnos.